La cumbia de Ñamaría, vámonos a bailar, suéltala, bailamos La cumbia de Ñamaría, vámonos a bailar Y yo la estaba mirando, por debajo el pollerón A las siete de la noche, nos vamos para el cubión Apúrate a Ñamaría, arregla mis pantalones a mar Ya llegó mi compadrito Germán, un poco de esta noche La producción es el Cavernas, grábele Cavernas Desde la colonia de los artistas Es el número sabroso A las siete de la noche, nos vamos para el cubión Apúrate a Ñamaría, arregla mis pantalones a mar La cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar La cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar La cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar La cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar Y se dice Échale con padre Luisón Y su esposa la güera Como así un añor Dame la cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar Dame la cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar La cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar La cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar La cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar La cumbia de Ñamaría, arregla mis pantalones a mar Vamos a gozar sabroso esta noche y dice Güepa G Ahora Rico sabor Dame el vacío, ya maría, dame el vacío 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 Así sabrosito ¡Fuerza! ¡Apúrese, me moría! ¡Ahora viene el momento de votar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora viene el momento! ¡Ahora viene el momento!